rio masacre en el rio masacre están la gente rio masacre agando arenas gente trabajadora no gusta rio masacre acá están los compañeros míos bregando ahí en el muro estamos bregando allá díganle adiós a la cámara ahí ahí míralo ahí en el muro ellos creen que bailarín que son ellos no saben que trabajando que están díganle adiós soldador que el mejor díganle adiós a la cámara ahí miren el menor allá el psicópata es el que coge las ovejas por aquí tiene como 70 ovejas preñadas ese le dicen el ovejo ese le dicen el ovejo ustedes están claros ustedes saben como la vuelta aquí en esta bájena miren para allá miren como tanto esa gente ya miren listo miren mirenlo ahí miren miren miren